Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal. Soy Anusky y hoy os traigo un vídeo especial. Es una demo de un juego que llevo tiempo yéndole detrás y por fin he conseguido que me cedieran una copia para que pudiese jugar la demo y subirosla al canal. Se llama Lostember y a mí personalmente sólo con ver la portada ya me fascinó y me atrajo muchísimo la idea y me dediqué a buscar un poquito más de información y finalmente pues se puede jugarlo y como siempre me gusta compartirlo con vosotros. La historia del juego básicamente nos cuenta que vamos a ir viajando entre diferentes culturas del mundo y nos van a ir contando pues un poco la historia de cada una de ellas y lo que se vivía y demás. Nosotros encarnaremos el papel de un lobo que tiene la capacidad de poseer a otros animales para asaltar objetos obstáculos pasar por debajo de la tierra todo esto lo veréis en la demo pero para que os hagáis una idea pues bueno han elegido un lobo porque consideran que es el más apto para poder atravesar montañas atravesar bosques y vivir aventuras. Otro rasgo especial que tiene pues que va básicamente me ha recordado mucho y me ha hecho mucha gracia el hecho de que a un hada nos guía siempre tendremos una especie de navi de la saga de Legend of Zelda que nos va a ir guiando por los por donde tenemos que pasar y por último un punto que a mí me ha parecido espectacular es son los escenarios por donde pasamos son preciosos han cuidado muchísimo muchísimo los detalles de color de al menos la maleza la todo lo que es la naturaleza la han cuidado muchísimo y pese a que está en un estado de alfa que básicamente significa que le queda mucho tirón por ahí todavía por desarrollar pese a ello está muy bien cuidado y me ha parecido muy bonito y muy impresionante y posiblemente esté en mi lista de mis próximas adquisiciones cuando salga a la venta o cuando consigan ya pues pasarlo a un estado más estable es una demo muy cortita sobre unos diez minutos pero realmente es el tiempo justo y necesario para dejarte sorprendido para dejarte con ganas de más y yo creo que se lo han currado se lo han currado bastante han creado una demo estable para dejar a la gente boquiabierta y con ganas de comprárselo cuando salga pero que lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo y que os quedéis tan pendientes como yo de a ver cuando sale este juego sin más dilación os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis si os gusta ya sabéis darle un like compartir y si os gusta todavía más el canal suscribiros un besazo ¡Suscríbete al canal! 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 Parece como que no se están llevando, no puedo conocer cómo se juega con todo y tal. You can leave your possessed animals to become the wolf again. Vamos a correr un rato. Me gusta correr. Qué bonito todo. No sé si os vais fijando en todo la pantalla, pero sinceramente es bastante chulo. Incluso los efectos de que estoy corriendo mucho a los alrededores de la pantalla. Imagino que la demo básicamente será un poco un recorrido por el mapa y aprender a jugar un poco a las diferentes cosas y posibilidades que tenemos. Sígueme. Como runas, ¿no? La cámara sí que es un poco mareante, pero supongo que esto lo van a arreglar. Ay, qué adorable es. Es ultra adorable, tío. Wow. ¿Qué es eso? I stand here watching all the working people Inrazi, Ivani, side by side Finally, here in the pits, we are all equal The strong quarry firestone and feed the labors to the city The weak, those who are crippled, too young or too old They prepare the meal in the camps and carry water to the workers At night, we gather around huge fires which break the gloom With our bellies filled with cacao wine and corn We tell stories of the glory days We dance and sing to the gods And we laugh a lot And we love a lot Thus we shoo the night until we fall asleep Before I fall, I glance at her who is sitting there across from me Surrounded by her guards Her eyes stare into the flames Wahai gave us hope These days we truly were a nation But it wasn't always like that And it wouldn't last forever It's like a... No, I don't know what I have to do here Let's try to go Para allá Veo que ahí hay otro Hay como otro puente Me había parecido ver que había otro puente Va a crear otro puente aquí Pájaro Dios, que guay Qué precioso, Dios mío Esto es súper bonito Sin palabras, eh Sin palabras, chiquita Sin palabras, chiquita Gracias por ver el video.